Agentes del Grupo Especial de Playas de la Policía Local de Algeciras han recuperado un vencejo que ha sido entregada al Centro de Protección de Aves de Huerta Grande en Pelayo. El ave, que fue localizada por los agentes bajo el puente del acceso norte al puerto de Algeciras, fue capturada con facilidad porque era incapaz de volar. Son numerosos los traslados de animales silvestres realizados por la Policía Local al Centro de Protección de Aves de Pelayo, unas instalaciones dependientes de la Junta de Andalucía donde se encargan de recuperar a los ejemplares incapacitados, heridos, enfermos o debilitados para liberarlos posteriormente en su hábitat natural.